¡Buenas! Mi nombre es Gabituchi y te doy las gracias por ver este vídeo. Hoy tenemos un nuevo unboxing. Se trata de la Box 4 de Rama 1.5, el anime y manga de Rumi Kotakashi que ha sacado SelectaVision a lo largo de este año desde el año pasado. Son 6 volúmenes, 6 boxes y hoy nos toca el Box 4, la temporada 5. Vamos a ver la versión en Blu-ray coleccionista de SelectaVision. Como siempre empezamos viendo un papel protector que protege la caja. Esta box salió el 31 de agosto de 2022. Yo como lo tengo reservado, todas las boxes me traen un extra. Ahora vemos aquí el extra que es la moneda número 4. Pero bueno, la veremos más en detalle después. En la caja ya no queda nada, ¿vale? Entonces, también recordad que podéis ver todos los unboxings de los 3 boxes anteriores. El box 1, el box 2 y el box 3, ¿vale? De la temporada, las 4 primeras temporadas. Que ahora nos lleva el box 4 que nos incluye toda la quinta temporada, ¿vale? La portada es muy graciosa de un episodio de la temporada anterior. No sé por qué la han escogido, pero bueno. Ay, qué bonito mi pechán, uy, uy, y el dibujo en conjunto que si compráis todos los boxes, pues podéis ver la imagen completa si tenéis todos los boxes, ¿vale? Hoy desempaquetamos el box 4. Vamos a abrirlo. Me ha costado 59 euros, como viene siendo habitual. Aquí podéis ver la parte trasera que se me olvidó enseñar de esta box 4, con un pequeño resumen, así como pues información de doblajes, subtítulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a abrirla ya y vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que trae. Es la versión en Blu-ray, recordemos, ¿vale? Vemos un dibujo de un episodio que se quedó pendiente por terminar de la temporada anterior. Aquí una nueva ilustración muy bonita también. Y luego por dentro tenemos otras... ¡Uy! ¡Está vivo! ¡Está viva! ¡Esta caja también está viva! Aquí vemos otros dos dibujos muy bonitos también. Pero se ha caído en DVD. ¡Míralo! Se ha caído en DVD. Voy a tener que cogerlo. ¿Vale? Y vamos a ponerlo en su sitio porque está vivo. Este Blu-ray está vivo. Cuidado si compráis la box 4 porque el Blu-ray 12 está vivo, ¿eh? Cuidadito con eso. Vale. Bueno, así de paso veis un poquillo la parte trasera. Aquí vemos el último dibujo que nos quedaba por ver. De... Que viene en esta box 4. Voy a quitar otro Blu-ray para que veáis que los tapices de fondo son exactamente iguales en los tres traseros de los tres discos Blu-ray, ¿vale? Están en vacío. No hay ningún dibujo realmente que ver ahí. Y bueno, ya lo último que queda por ver de este box es el libreto. Y bueno, podemos ver también ahí más dibujitos de mi querido Pe-chan aquí en la parte trasera que guarda el libro. Vamos a ver ya el libreto, ¿vale? De la box 4. Aquí la portada oficial de Xbox 4 también en el librito. Dentro también se repite otra vez la imagen, así como una sinopsis de lo que ha pasado anteriormente en los... Hasta ahora en los tres boxes anteriores. Como siempre, nos trae información sobre más personajes. Aquí mi personaje favorito, Ryoga, y Mus. Otro personaje también muy gracioso dentro del anime. El libreto, como viene siendo habitual, nos muestra un resumen de los episodios, todos los episodios de esta temporada 5 con dibujos y resúmenes de cada episodio. Esperemos que estén bien, que no se equivoquen, como en la box anterior que se equivocaron en algunos resúmenes que se equivocaron al traspasar algunos episodios de orden. También las descripciones se descolocaron un poquillo, ¿vale? Y no correspondían en un par de episodios. Y bueno, ¿qué más trae el librito? Pues más ilustraciones. Algunas son las mismas que veíamos en la caja de cartón. Y también pues la lista de episodios, tanto original de Japón como la lista de Antena 3. Vamos a echar un vistazo a ver si han corregido... Vale, perfecto. Pone temporada 5, porque recordáis que en el box 2 se equivocaron y pusieron temporadas 1 y 2 cuando debería poner temporada 3. Pues bien, aquí la han puesto bien, correctamente. Y en la última página, pues, información del equipo técnico y del reparto japonés del doblaje. ¡Ay, mi Ryoga en chibi! ¡Qué bonito! Y vemos también que este librito en particular me lo han encuadernado un poquillo mal. Los clips me los han puesto en las grapas, me las han puesto un poco tan poco mal grapado. Ahí tendría que estar porque no se puede abrir del todo. Y vamos a abrir ya, por último, el extra, la moneda correspondiente a esta box 4. Si compráis toda la colección de 6 boxes, recordad que SelectaVision nos trae unos cuantos extras. Y en esta ocasión nos traen como extra la moneda de bambú. Cuarta monedita. Que vamos a colocarla ya, porque si recordáis del box anterior, del box 3, que nos incluyeron ya la caja contenedora de monedas. Pues bien, ya que tenemos la caja contenedora de monedas, vamos a colocar ya la moneda correspondiente en el slot correspondiente. Por cierto, si recordáis que en el unboxing anterior me faltaba una moneda porque me la trajeron repetida, ya está corregido eso. SelectaVision me mandó una moneda, la moneda de Ranma Chica, y ya está corregido ese problema. Y vamos a colocar la moneda que nos han incluido en esta box 4 en la caja contenedora. Y quedaría tal que así. Son 4 monedas muy duras, de los 4 personajes que han sacado hasta el momento. Ranma Chico, Ranma Chica, Akane y Bambú. Quedan 2 monedas todavía, así como 2 boxes por sacar por parte de SelectaVision. Que llegarán más adelante en este año y el año que viene. Y esto ha sido todo, realmente no hay nada más que mostrar. Si os ha gustado este vídeo, podéis dejarme un comentario por favor en el vídeo, y darme un me gusta y seguirme y todo eso. Y ya nos veremos en próximos vídeos y en próximos unboxings. Nada más. Continuaré muy pronto, espero que te haya gustado este unboxing. Gracias, nos vemos. No reejadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadj ¡Gracias!